¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a todos! Hoy, me siento profundamente orgullosa de ser venezolana. Y hoy, tenemos grandiosas informaciones que compartí con todos los venezolanos. Es un milagro, es un milagro. Pero hoy quiero decirle a todos los venezolanos dentro y fuera del país, a todos los demócratas en el mundo, que ya tenemos cómo probar la verdad. ¡No logramos! ¡No logramos! Arturo, desde ayer a las seis de la tarde, a hoy a las seis de la tarde, 24 horas de trabajo, ininterrumpido. Nuestros testigos, nuestros coordinadores, nuestros managers, nuestros coaches, nuestros radares, los muchachos del call center, los movilizadores, los que transportaron las actas, los que las digitalizaron. han hecho un trabajo excepcional. ¡Nuestros comanditos alrededor de los seis de la tarde! Efectivamente, lo que pasó fue que el régimen durmió muy preocupado y entre nosotros no dormíamos porque estábamos muy ocupados. El régimen promete un CD con las actas. Vamos a ver qué entregan. Porque si entregan las verdaderas actas, las que ellos publicaron, imprimieron y que nosotros tenemos, pues tendrán que ratificar la verdad. Y la verdad es que todos vimos ayer en las calles de Venezuela con la zona de Venezuela. Quiero decirles que todas las actas, en la medida que las vamos recibiendo, se verifican, son inspeccionadas, se totalizan, se escanean, después se digitalizan y se colocan en un portal robusto. En un portal web robusto. En este momento, me emociona mucho decirles a todos que tenemos el 73.20% de la gente. Nuestro presidente electo es Enmundo González. ¡Bravo! ¡Bravo! Con las actas que nos faltan, aunque el CNL pusiera el 100% de los votos a Maduro, no alcanzan a Enmundo. Con lo que ya tenemos. Con lo que ya tenemos. La diferencia fue tan grande, tan grande. La diferencia fue apabullante. La diferencia fue en todos los estados de Venezuela, en todos los estados, en todos los sectores, en todos los sectores. ¡Bravo! ¡Bravo! A esta hora, a esta hora, en ese portal web, se consiguen todas las actas. Basta con entrar y poner la cédula de identidad de algún venezolano, un elector, y ahí aparece el acta de su centro de votación en la imagen digitalizada. También pueden entrar colocando el estado, el municipio, la parroquia, el centro y su mesa. Y verán el acta. De modo que cada venezolano va a poder validar que lo que fue su voto y su resultado se corresponde con lo que está aquí. ¡Bravo! ¡Bravo! Mientras estamos hablando aquí, hay varios líderes globales que ya están consultando este portal web. Mientras estamos hablando aquí, esas pruebas de la victoria de Venezuela. La verdad que dijimos que íbamos a hacer valer ya la está comprobando el mundo. Los líderes del mundo ya están viendo su opinión de la vida. Hoy estamos viendo expresiones de ciudadanos que se resisten a que se nos robe el futuro, a que se desconozca la verdad. Son expresiones espontáneas en zonas populares. Son expresiones legítimas frente a un régimen ilegítimo. Y nosotros por eso hoy queremos convocar a todos los venezolanos que ayer fuimos a votar por el mundo, por un cambio y que queremos que Venezuela sea libre y digna a encontrarnos los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos. Que vayamos mañana en familia a reunirnos en asambleas populares de ciudadanos en todas las ciudades de Venezuela. Nos vamos a encontrar entre las 11 y las 12 de la mañana. a una hora precisa para retirarnos ordenadamente a nuestras casas después de haberle demostrado el mundo y a nosotros la fuerza y la mayoría que somos. de la mañana nos enfrentamos en familia porque esta lucha que hemos dado la estamos dando por nuestra familia. Para tener una Venezuela de la que nos sentamos todos profundamente orgullosos y la que podamos traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Una Venezuela cuyo presidente será Edmundo González González. Muy buenas tardes a todos. Les hablo con la tranquilidad de la verdad. Quiero decirles con total responsabilidad a todo el pueblo venezolano que la voluntad expresada ayer a través de su voto la haremos respetar. Ese es el único camino hacia la paz. Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible. Quiero agradecerle a la comunidad internacional por su solidaridad y apoyo a Venezuela en estos momentos. Nuestro triunfo es histórico. Ganamos en lugares donde nunca habían ganado las fuerzas democráticas de este país. En los últimos 25 años por supuesto. Queremos que se respete a cada uno de los millones de venezolanos que salieron ayer a votar. Un pueblo libre es un pueblo que se hace respetar y vamos a luchar por nuestra libertad. Estimados amigos, entiendo tu indignación pero nuestra respuesta desde los sectores democráticos es de calma y firmeza apuntando siempre por la paz. Venezuela desea paz y reconocimiento de la voluntad y expresión de la gente por ello es fundamental que las autoridades respeten esa voluntad expresada en las urnas. el anuncio prematuro de resultados sin haber sido y expresión en las urnas y expresión se va a se va a hacer y expresión